que transita mi racita youtuber a bienvenidos a esto que es otro unboxing más unboxing pero que es esto de dota 2 y raza este es de dota 2 igual viene un poco diferente porque viene diferente bueno raza este es son figuras son figuras coleccionables pero son de un juego llamado un tipo de juego llamado hero clicks bueno raza estos hero clicks los van a lo voy a voy a abrir y les voy a explicar cómo es más o menos este juego yo los tengo no por medio de que voy a jugar el juego pero simple y sencillamente por coleccionar este exclusivo viene con un daga una bling dagger para tide hunter bueno raza entonces vamos a pasar a abrir vienen varios contenidos en esta cajilla lo vamos a abrir por la parte de arriba primero viene como una caja de cartón por atrás y el dota 2 dota 2 de hero clicks así es que vamos a abrir este five figures set y vamos a abrir primero esta parte en esta de aquí puedo raza mientras abro les 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 comento un poquito de los hero clics hero clicks y hay de diferentísimo raza hero clicks o lo que es la parte de whisky hits si ellos hacen no solamente de dota lo hacen de batman de los x-men de indiana jones he visto hasta de iron maiden he visto de que eso tienen de halo tienen de bastantes otros juegos y con lo que funcionan son con cada tarjetas como ven son cinco personajes en los cuales viene el witch doctor time hunter lynch razor y faceless void estas tarjetas son las necesarias para poder jugar con estos personajes con estos cinco personajes porque aquí vienen las habilidades en las cuales estos personajes funcionan viene un poquito sobre la historia acerca del personaje por la parte de arriba vienen el valor de cada uno de los personajes porque tienes que tener un poquito de si dependiendo el valor tienes que llegar a un cierto número para ver cuántos de estos personajes bajas al momento de estar jugando es un juego bastante raro pero bastante entretenido entre las gentes que tal vez hayan jugado magic estos que son los objetos y vienen objetos en los cuales también se utilizan tal vez un poquito más adelante me voy a poner a explicarles un poquito sobre los hero clicks he estado uno de mis segundos negocios exportó para méxico este figuras de hero clicks es por eso que hace este pero lógicamente es mi código para mí a mi daguita esto lo vamos a poner por un lado porque éste sí me la voy a chingar yo aquí tenemos un libro sí con los poderes y las habilidades que tiene cada personaje los objetos y de la todo lo que necesitas saber sobre estos personajes para poder este es un start un starter set con esto empieza esa raza no se vayan a salir más personajes claro que salen más personajes pues me voy a alucinar a comprarlos ya que me gustan en lo cual contiene dos dos dados de seis lógicamente al decir dos dados de seis son dos dados que tienen seis lados van a decir que ya sabemos no estamos tontos yo sé vienen aquí lo que es el libro de reglas sobre en general sobre el hero clicks un mapa este mapa a mí no lo pienso usar como mapa del juego me encanta porque viene el mapa no lo voy a abrir porque la cámara no me va a dar raza pero es un mapa exactamente una copia del mapa del cual juegas en el dota este me lo voy a conservar y tal vez lo lo extienda y por ahí lo ponga como un póster está muy muy genial creo que es todo lo que viene por la parte de aquí sí ok vamos a abrir entonces esta otra parte la vamos a partir su madre la caja ni pedo raza no quería porque quería conservar la caja pero no nos va a quedar de otra raza no nos va a quedar de otra vamos a abrirlo por aquí vamos a ver si por aquí podemos abrir sin partirle mucho en la madre a la caja muy bien con esto podemos sacar nuestros personajes ya no le partimos tanto a la madre y aquí no pasó nada vamos a cerramos la cajita el vaquí raza aquí vienen los personajes pero no vengan papás con pinche cinta como diario yo les pongo a partir en todísima la madre aquí tenemos razer tenemos faceless boy tenemos al lynch tenemos al fabuloso witch doctor y al más difícil de sacar la chingada tide hunter bastante bastante chingón de las figuras raza ok raza una de las las funciones que tiene hero click o hero clicks yo le digo era hero click es de que vas clickeando esto y tienes las habilidades esto es lo que va funcionando raza esto es como vas vas jugando si lo ven en la parte de abajo no sé si la pueden apreciar porque da sombra viene una numeración en la cual viene la defensa el ataque cada vez que lo golpean va bajando si esto viene siendo pues lógicamente la figura de la representativa mucha gente como yo no juega el juego pero están muy bien hechas las figuras ahora les muestro yo sé que este es un unboxing de 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 dota 2 en el cual vamos a respetar pero solamente les voy a dar una idea en el cual tenemos por aquí raza una figura de hero clicks pero de de gears of war y lo ven por aquí es la misma función si giras tienen lo mismo función es el mismo tipo de juego pero como ven son figuras coleccionables más accesibles no tan caras este starter set es un poco si se me hizo un poco caro realmente está sobre los 40 dólares en eeuu pero son figuras bastante bastante bien hechas raza fue lo por la cual de que me animé a comprarlas pero bueno racita y esto es el contenido seis figuras con sus tarjetas sus objetos dados libro de reglas su respectivo mapa y el aquí que viene en el starter set de dota 2 pero bueno racita espero poderles si les interesa y en sus comentarios me dejan saber si quieren que les hable un poquito más sobre los hero clicks y cómo funcionan y si no pues bueno estaremos viendo más gameplays de dota 2 pero ahora cita evil killer se despide nos vemos el siguiente gameplay